Fue debido a imputado por la tragedia de 11. ¿Se ampara en sus fueros parlamentarios? Se intentó amparar cuando intentaron allanarlo en una causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, la más complicada que tiene. Fue procesado hoy por primera vez, después de ser durante 12 años, el superministro K más influyente y que manejó miles, cientos de miles de millones de pesos. Tenemos unas placas, ahí está, debido a procesado por primera vez por la tragedia de 11. El juez Bonadio la acusa de descarreglamiento de tren agravado por ser coautor y administración fraudulenta, debido era el jefe de Jaime, siendo ministro de Planificación, y no controló como debía, no solo a Jaime, sino a los empresarios que manejaban TVA, no a los siriglianos. Por la causa de 11, Jaime y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de Transporte, fueron condenados, Jaime está preso, pero Schiavi todavía no, la condena tiene que ser firme para eso. La responsabilidad del jefe de los dos era Julio De Vido, que hoy fue procesado por primera vez, ni siquiera había sido indagado alguna vez en la era K. Ahí está, De Vido está procesado por la causa 11, imputado por enriquecimiento ilícito, imputado por la causa de la ruta del dinero K, también por manejar fondos de viviendas para Milagros Salas, en esa causa está denunciado, y también está imputado por manejar la importación de gas licuado, que es una causa que puede complicarlo muchísimo. Pero la primera es que fue procesado. La causa 11. Ni siquiera había sido indagado. Julio Miguel De Vido es arquitecto, trabajó con Néstor Kirchner desde 1989, o sea, hace 27 años, que es funcionario público, y está involucrado en todos los grandes casos polémicos de posible corrupción. En Energía, porque manejó la Secretaría de Energía siendo ministro, en el basamiento de YPF, en Escanca, en las valijas de Antonini Wilson, en la entrega irregular de subsidios. A ver, ¿cuál es la causa que más le preocupa? La de enriquecimiento ilícito. Es funcionario público hace 27 años. Yo tenía 7 años. Estaba en segundo grado. De Vido tenía un sueldo de 8 mil pesos y manejaba ya, o era dueño de una chacra en Puerto Panal, un country en Zárate, devaluada en 750 mil dólares, de 5 hectáreas, con salida al río, y sobre todo con grandes jaulas para pájaros, porque De Vido es colombófilo. Tenía también helipuerto, y esa causa lo preocupa mucho. Ahora, ¿qué hizo Cristina antes de dejar el poder? Darle fueros, hacerlo diputado, y por eso no pudo ser allanado. Hoy fue procesado por la causa 11. Los problemas para él van a seguir en tribunales. Gracias, amigo.